Subtitulado por Jnkoil Yeah, yeah, this is the club, mami Nos bebimos algo antes de llegar a la pieza La baby está clean de los pies a la cabeza Combino la nez con la supreme Y ese perfumito que huele a tutti y frote Mami, soy tu perro, tu gato sato El que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey Y si me llamas llego en el acto Mami, soy tu perro, tu gato sato El que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey Y si me llamas llego en el acto Ese cuerpecito es un resort Hoy te voy a dar donde no te da el sol, ey Mami, no es CJ, pero sí la presión La baby es fresa, pero se mete al calentón Nos hemos robado un par de veces La volví loca la primera vez que la ves Me escucho cantando en la emisora y en la TV Y ahora la tengo en mi cama haciendo cosas que no veo Nos bebimos algo antes de llegar a la pieza La baby está clean de los pies a la cabeza Combino la nez con la supreme Y ese perfumito que huele a tutti y frote Mami, soy tu perro, tu gato sato El que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey Y si me llamas llego en el acto Mami soy tu perro, tu gato sato, el que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey, y si me llamo llego en la, ey Del barrio pero con alto estrato, pa' la chimbita siempre así calato No soy lindo pero me dicen guapo, y ahora estamos sonando en todos lados Nos hemos robado un par de veces, la volví loca la primera vez que la ves Me escucho cantando en la emisora y en la TV, y ahora la tengo en mi cama haciendo cosas que no debe Nos hemos robado un par de veces, la volví loca la primera vez que la ves Me escucho cantando en la emisora y en la TV, y ahora la tengo en mi cama haciendo cosas que no debe Mami soy tu perro, tu gato sato, el que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey, y si me llamo llego en el acto Mami soy tu perro, tu gato sato, el que en la cama te da maltrato Porque te gusta como te trato, ey, y si me llamo llego en el acto Bella que otra, tra, 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 en la disco baby dale, tra, 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 en la disco Bella que otra, tra, 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 en la disco baby dale, tra, 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 tra Ey, this is the Chloe mi amor, el negrito del momento, que me da your music, oh, alma production ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!